El Belgrano, pasamos por el centro de Carlos Paz y nos vamos a la falda. Gisela Godino, secretaria de turismo de esa enorme y bellísima ciudad del norte de Punilla y allí nos está esperando también para conversar con nosotros. Hola Gisela, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por recibirnos, muy amable. Me imagino que contentos también con este fin de semana largo. Sí, tal vez se dio en nuestros destinos turísticos, la falda está con ocupación plena este fin de semana. La verdad que es una muy buena noticia este fin de semana tan largo, es un respiro en el calendario, sobre todo para una temporada que en algunos sectores no fue lo esperado. Si bien no fue tan mala, pero tampoco fue lo esperado, así que este fin de semana largo con estos niveles de ocupación sin duda es muy beneficioso para los destinos de Sierra. Exacto. Y me imagino, Gisela, que también han preparado una agenda de actividades, un cronograma como para darle la bienvenida al turista y que tenga también que hacer más allá de conocer las bondades geográficas y todo lo lindo que tiene todo el norte de Punilla, ¿no? Tal cual. La falda, bueno, habitualmente siempre prepara un calendario muy amplio en lo que tiene que ver con actividades deportivas, culturales y espectáculos. Eso lo hacemos durante el verano, ahora en Semana Santa, en vacaciones de invierno, siempre que se da un periodo así recreativo, más cuando tiene una duración tan larga, siempre hacemos actividades. Hoy, por ejemplo, tenemos una noche de astroturismo. Tenemos, para esta Semana Santa también hemos inaugurado un circuito religioso autoguiado. Por ser la primera vez y porque lo estamos inaugurando en esta fecha, digamos, damos inicio en la Secretaría de Turismo con eso. Hay un banner donde la gente puede leer el QR y a partir de allí se le despliega un mapa interactivo de la ciudad donde puede visitar los puntos más importantes que tienen que ver con lo litúrgico que tenemos en la ciudad de la falda. Este mapa interactivo también permite que la gente se saque fotos, que nos etiquete, que la suba. Así que es una experiencia muy linda que, bueno, que esperamos que el turista la disfrute. Por supuesto, también tenemos los tradicionales ascenso a la banderita, las caminatas a ranas, clases de yoga, teatro, artistas al paso. Y, bueno, y el Festival Música en Escena. El Festival Música en Escena ya, esta edición, hace más de 15 años que lo hacemos, el Festival de Música en Escena. Esta edición es muy especial. Está previsto que sea sábado y domingo, 30 y 31. La noche del 30 tenemos bandas como Swing 69, la Camerata de Córdoba, y el domingo cierra el Festival Tripa y Flor. Así que, bueno, es un espectáculo libre y gratuito. Bien. En el Amfiteatro Municipal de la Falda, desde las 21 horas hasta la medianoche, más o menos, 12, 12 y media. Va a haber patio de comidas también. Así que, bueno, es un... El Festival Música en Escena, no sé si han venido alguna vez a... Sí, sí, claro. Tiene que ver con música de películas, películas que se van pasando en pantallas gigantes a medida que suenan sus bandas sonoras. Así que es un festival que apela mucho a los sentimientos y a los sensoriales. Muy lindo, muy lindo. Digamos, han armado un cronograma realmente muy agradable, de muy lindo paladar como para disfrutar. Y como siempre, se trata de hacer actividades que abarquen a toda la familia, porque la Falda es un público muy familiar, el que nos visita, y gente también que viene varias veces. El público de la Falda es, digamos, personas que vienen varias veces a la ciudad, incluso al año. Entonces, siempre está bueno mostrar propuestas nuevas, las tradicionales que tanto gustan, porque el ascenso a la banderita, guiado, diurno o nocturno, es una excursión tradicional, digamos, para nosotros, pero gusta muchísimo. Cada vez que la hacemos, tenemos entre 100 y 150 inscritos. Así que hay cosas que las reiteramos, hay cosas que las vamos cambiando. Así que sí, desde el área de turismo siempre tratamos de abarcar eso. Y ahora en esta oportunidad, Artistas al Paso, que es un ciclo que nosotros hacemos de artistas, justamente como dice la palabra, al paso, te los encontrás en la calle, este año tiene que ver con el festival, en esta oportunidad tiene que ver con el Festival de Música en Escena. Son artistas que hacen intervenciones y todo tiene que ver con pelis. Así que, no, ayer tuvimos la primera intervención con Emi Pizzoni, que, bueno, cantó hermosísimo, hubo un montón de convocatorias, así que es muy lindo de repente encontrarte con un artista en la calle y un artista que da un show de una calidad impresionante. Así es. Gisela, ¿más o menos qué promedio de cantidad de días se está quedando la gente o se va a quedar la gente? Mínimo cuatro noches. Ah, bien. Tenemos una estadística muy alta de cinco noches, pero lo mínimo han sido cuatro noches. En general, los alojamientos han comercializado paquetes con ese mínimo de noches y la mayoría lo han vendido. Así que el pernocte mínimo en la ciudad es de cuatro noches. Nosotros vamos a tener la estadística certera una vez finalizado el fin de semana largo, pero ya los sondeos que nosotros tenemos previos nos marcan una ocupación. Viste que en este rubro nunca se dice 100% porque puede haber una caída en un momento. Puede haber, pero la verdad que la falda está sin plazas habilitadas disponibles. Quedan muy poquitos lugares. Desde la secretaría hemos hecho un relevamiento de quienes tienen lugar aún para direccionar consultas porque las oficinas, digamos, físicas de la secretaría ayer, bueno, estaban repletas de gente consultando no solo por excursiones o por las actividades que tenemos programadas, sino también básicamente por alojamiento. Así que el mínimo son cuatro noches. Qué bueno, qué bueno que vaya bien como aparentemente va a ir bien en todo Purilla. Nos mismo nos dicen aquí, nos decía Gabriela Cachayú recién en Villa General Belgrano. Bueno, la expectativa es que nos vaya bien a todos y esto es una muy buena noticia. En un marco, insistimos, como siempre lo decíamos, o en un contexto muy difícil para tomar la decisión de salir de vacaciones, pero este fin de semana habitualmente no falla, ¿no? Tal cual, tal cual. Este fin de semana, al igual que el carnaval o el fin de semana a largo de octubre, que a nosotros nos coincide con Fiesta Nacional del Alfajor, suelen ser históricamente fines de semana excelentes. Así es. Claramente siempre hay situaciones macro, sobre todo económicas, que pueden afectar o no, pero históricamente son fines de semana muy buenos. Así es. Gisela, gracias por este contacto. Seguramente lo renovaremos la semana que viene para ver cómo les ha ido, pero ya el dato es que va a ser excelente. Y felicitaciones por el trabajo, por la propuesta fundamentalmente, porque insistimos siempre que le proponemos a los punillenses, a la gente, para que venga a visitarnos, esa propuesta tiene que ser de buen gusto y buen paladar como el de ustedes en este caso. Así que, felicitaciones por la programación y ojalá tengan el mejor fin de semana posible. Muchas gracias. Y yo aprovecho también que, bueno, que la audiencia de este programa es mucho de Punilla y de la zona de Córdoba, también para invitar a la gente a que venga a pasear a la falda, a pasar el día. La falda está muy linda, los precios son muy competitivos, así que hay una oferta muy variada, hay para todos los bolsillos, para todos los gustos, así que yo siempre invito también a los vecinos de mi ciudad y a los del resto del valle a que aprovechen las actividades que no solo están diagramadas para los turistas, sino para los que vivimos acá. Así es. Algún día lo voy a contar, le digo a Gisela, yo pasé gran parte de toda mi adolescencia, salí siempre a la falda porque tengo ayer mi hermano en la vida que lo iba a visitar siempre, así que conozco muchísimo y siempre ha sido un destino excelente. Y para los carlopacenses, para mí particularmente, tiene un sentido de pertenencia muy grande. Seguro que Gisela lo conoce, a Daniel Pino, así que él es como mi hermano en la vida. Así que tengo un sentimiento muy cercano a Gisela por la falda, que la he disfrutado durante tantísimos años, así que siempre bienvenidos a escucharnos a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, y por último, los invito a visitarnos en arroba turismo la falda, son nuestras redes oficiales y quieren ir viendo día a día todo lo que tenemos. Ahí se va haciendo, digamos, un relevamiento a medida que ocurren las cosas y bueno, para invitar a la gente, para entusiasmarlos, a que se sumen a las actividades del día siguiente, quizás, si no pudieron a esas. Así que, bueno, los esperamos. Gisela, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a disposición, como siempre. Gracias, igualmente. Gisela Godino, Secretaria de Turismo de la Ciudad de la Falda, nos ha dado un panorama impresionante. Hermosa la falda. Hermoso. Tiene un poquito de todo. Tiene casino, tiene centro. Historia. Historia, mucha historia. Sí, una gastronomía, unas casas de té, impresionante también. Realmente para ir a verla. Sí, mucha naturaleza también. Mucha naturaleza también. Tiene atractivos privados que son utilizados por el municipio.